Julia Manzanal Pérez Chico, la miliciana vestida de hombre, del libro Milicianas de Ana Martínez Rous. Julia Manzanal Pérez nació en Madrid en 1915. Era vendedora de tabaco cuando se fue a la guerra con los pechos vendados, el uniforme khaki y la gorra Talman. A los 11 años dejó la escuela para trabajar en una fábrica de cajas de cartón, pero estudió de noche el bachillerato y taquimecanografía. Después tuvo diversas ocupaciones como modista, bordadora, sombrerera y un puesto en una empresa de teléfonos en cadena, la estándar eléctrica. Fue entonces cuando se afilió a la UGT y fue despedida después de participar en una huelga en la que agredió a los esquiroles. Al no encontrar otro oficio se convirtió en cigarrera ilegal para ganarse la vida. El 18 de julio de 1936 se afilió al Partido Comunista, tras la lectura de muchas obras anarquistas y marxistas que tenía en su casa. Fue entrenada militarmente en el V Regimiento y recibió instrucción para ser comisaria política. Le entregaron un Mauser y un revólver del 38 Merser Smith para realizar vigilancias en la sede del partido. Luego fue nombrada comisaria del Batallón Comuna y participó en la defensa de Madrid. Se dedicó a impartir cursillos de alfabetización y de política siendo la única mujer de su batallón y la única que tenía mando militar en su frente. Ella quería ser tratada como un hombre. Era uno más. Era chico. No Julia. Incluso fierteó con una muchacha para conseguir los mejores uniformes y las mejores mantas para sus hombres. Pero no vaciló en sustituir la mula que traía la comida por hombres después de enterarse de que ellos abusaban sexualmente del animal, aparte de hablar con ellos del tema con el consiguiente impacto. Asimismo, tuvo que aguantar la humillación de que un oficial la llevara de putas o la incomodidad de no poder cambiarse el algodón durante la menstruación, lo que llegó a provocarle llagas en los muslos. Todo respondía a su afán por hacerse valer, porque la dotaran de igual a igual, como a los hombres. Incluso cuando se quedó embarazada después de un encuentro con su novio, abortó voluntariamente para permanecer en el frente y sobrevivió después de sangrar durante más de 40 días. Tras la disolución de las milicias y la retirada de las mujeres del ejército regular, permanecía unos meses más en el batallón como Julio Manzanal. Finalmente se trasladó a la retaguardia por orden del partido con gran disgusto. Para mí fue muy dolorosa la desconfianza que había en que las mujeres no íbamos a tener crío para aguantar. Trabajó como secretaria de la Asociación Amigos de la Unión Soviética y colaboró en el Secretariado de Masas en Tareas de Propaganda. Como echaba de menos la lucha militar, también visitaba hospitales y el frente para llevar ropa y víveres. Tras la derrota volvió a trabajar de cigarrera ambulante ilegal y siguió en el Partido Comunista Español de manera clandestina hasta que fue detenida cuando su hija tenía tan solo 14 días. Fue condenada a muerte y encarcelada en la prisión de ventas. Se le conmutó la pena por 30 años de cárcel y fue trasladada a la húmeda cárcel de Amorreviera. Su pequeña fallecía a los 10 meses de meningitis después de pillar pulgas y tener abscesos de pus. Las monjas no la dejaron despedirse de su hija porque no comulgaba, pero ella se coló en la enfermería. Allí también contrajo una enfermedad que la dejó postrada durante dos años sin poder andar. Fue trasladada a las presiones de Barcelona, Palma de Mallorca, Bilbao y Almería, donde recibió el indulto. Su antiguo novio y padre de su hija fallecida murió en la cárcel. Al salir en libertad encontró trabajo en una compañía de seguros y se reencontró con un antiguo compañero de partido, Gonzalo Gil, con el que se casó para recibir la ayuda familiar y tuvo otra niña. Murió en 2012 a punto de cumplir 97 años. Murió en 2012 a punto de cumplir 97 años. Murió en 2012 a punto de cumplir 98 años. Murió en 2012 a punto de cumplir 97 años. Gracias.